Muy buenas fenómenas, hoy os traigo un vídeo al canal y esta vez os traigo un vídeo de Fenomen Simulator 17 Y nada, esta vez os traigo Un nuevo mapa que me he metido Esta vez voy a poner Voy a hacer este mapa sin el modo de dinero Voy a ganar el dinero Haciendo cosas y demás Haciendo trabajos, como han hecho, haciendo trabajos y ganar dinero Y nada, voy a hacer esto Voy a comprar o lograr el campo Le damos a iniciar, le damos a like Y se iniciara a hacer una labor A esta persona para Para que así a la vez nos dé dinero Que creo que me dan 8000 una cosa así es Creo que se engancha por aquí Es que esta La he cogido una vez Si, pues se me dan los minutos Ah, vale, después no tengo que acumular Bueno, a ver Desplegar cosechadora Y encender Bueno, pues ya estamos Labrando el campo Ya lo estamos Cosechando Con la cosechadora esta En verdad Por lo que tengo entendido Si lo suelta así En vez de en glera Esto es como un abono Para las plantas Para que después salgan con más Con más potencial Que salen con un 30% más de potencial O una cosa así Es en la vida real Aquí en el juego no lo sé No lo sé de fijo Pero vamos Creo que voy a hacer esto así Que no No voy a poner la hilera de la paja Y nada, vamos a seguir Tenemos unos 18 minutos para hacerlo Creo que en menos lo hago Creo, no sé de fijo Porque esta vez es la primera vez Que voy a labrar yo los campos Que los voy a dar Que los voy a labrar Que los voy a cosechar Que los voy a hacer de... No sé por qué Ese trocito no me lo he cortado Bueno, lo estoy diciendo Que voy a hacer de todo aquí En el juego En esta partida Y nada Voy a ir haciendo las esquinas primero Porque así me hago un poco de tiempo En vez de estar dando la vuelta Haciendo maniobras tal Pues primero hago los bordes La repaso dos veces Otra vez Maniobra Lo que no quiero es hacer así maniobra Bueno, bien, sea por dentro La verdad es que por dentro No controlo muy bien Como voy y demás Pero bueno A ver Lo voy a poner así un poquito Aunque adelante menos Por dentro como veis Es un fen Y la verdad es que está bastante, bastante guapo Nunca había conducido uno de estos Había conducido uno Pero con cadenas adelante No sé Como puede O sea que O sea que no sé La verdad es que va bastante bien Va a 9 kilómetros por hora Esto es un mapa Descargable Mod Como lo queráis llamar Porque los grandes Me aburren un poquito O sea Los mapas de prueba Me aburren un poquito O sea que voy a hacer En este mapa Que esta mapa me gusta mucho Junto con el de Sandy Bay Que al principio no me gustaba nada Pero al final me gustó un montón El de Sandy El de Sandy Bay Y voy a hacer así No lo he hecho perfecto Ya sé que no lo he hecho perfecto Pero Pero bueno A ver Es Es un poquito Es un poquito cansado Pero bueno Que se lo va a hacer Quiero ganar un poquito de dinero Y no quiero utilizar El El mod de dinero Y por cierto No sé para qué sirve Pero aquí yo puedo extender Bajar esto Subirlo Extenderlo más Meterlo más Como para la máquina No sé No sé para qué Para qué sirve En la vida real No sé para qué sirve Tampoco Si para la altura De cortar El heno O O Y el trigo O la O la cebada No lo sé la verdad No sé para qué sirve Uf Espero que por Que por hacer eso No Que por no hacer eso No pasa nada Bueno Y pues ahora Lo voy a probar un poquito más Lo voy a probar todo más Espero a ver Vale La verdad es que está Está bastante guapo Así las Las labores Estas yo siempre las veía Y En vez de Ayudar a los vecinos Porque estos son vecinos Normalmente son vecinos Pues en vez de ayudarles Pues compraba el campo directamente Como tenía un montón de dinero Y demás Pues ahora no Pues ahora Voy a ayudar a esta A esta gente Y a ver cómo Cómo se hace ¿Sabes? Para ir Para ir probando Pero bueno La verdad es que está bastante bien He empezado con Con 25.000 Y con una deuda en el banco De De 25.000 Un 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 presupuesto Que me han dado Sabes un No sé cómo se dice Bueno Pues un S Que te dan Un préstamo Joder Un presupuesto Digo yo Un préstamo Me dan un préstamo De 25.000 Y debo 25.000 En el banco Más 25.000 Que tenía aquí En la cuenta O sea Que vamos Que si empiezas De normal Empiezas con cero Porque tienes que devolver eso Pero yo he vendido ¿Qué he vendido yo? He vendido la cárter Un objeto decorativo Y un Y como un todoterreno Una pica que viene Que siempre suele venir En todos los mapas Y pues lo he vendido Porque eso a mí No me sirve de nada Me gusta más Ir comprando tractores Ir comprando herramientas Y Y nada Pues a ver Al hacer esto A ver cuánto lo tiene Creo que me gano 8.000 No lo No lo recuerdo bien Porque no Porque no lo digo bien Pero bueno Voy a cortar esto Me faltan 13 minutos Y tenía 18 Y Llevo más o menos La mitad de Del Del campo Más o menos No te digo No te lo digo de fijo Y nada Ahora he puesto El El control El control Del crucero Porque ahí Porque ir acelerando Todo el rato Es un poquito cansado Pero bueno Así también Se hace ya Y nada La verdad es que Quiero ir comprando Cosas Poco a poco Y demás Aquí también Tiene un remorque Cargado Cargado Entero De paja Y nada Ahora se lo echaré A las A las vacas Y ya más adelante Pues iré comprando vacas Iré Labrando campos Iré haciendo cosas Para ir Para ir poco a poco Bueno Bueno Ahora llevamos ya 4.500 Un 53% De la De la cosechadora Ya hecha Y ahora sí que me gustaría hacer Bueno Que voy a seguir con este método Así me evito las maniobras Y en verdad Por lo que está habiendo Evitarse las maniobras Te evitas un montón De tiempo también O sea que Nada Pues seguiremos Haciendo así Y nada La verdad es que va Perfecto Va 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 Pero muy bien Bueno Se me salió poner Las luces rotativas Como la queráis llamar Y nada Por dentro Está súper 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 currada Está muy bien hecho Y el juego En verdad está en sí Muy bien hecho también Pero bueno Ayer le metería más cosas Le metería como Un perro de acompañante No sé Algo así Para que dé un poquito más de vida Al juego Que no se ha quedado De rato lo mismo Y bueno Lo que está viendo En el farming simulator El 15 Las opciones estas De ayudar a los vecinos Y demás No las sabía Que solamente las hay En el 17 O sea que Es una evolución Que han metido Y la verdad es que En gráficos Y todo Por lo que dicen Es mejor que el 15 Y bueno Está bastante 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 currado Yo aquí Si esto fuera mío Pues Haría Hileras de paja Para luego hacer Pacas Y demás Para hacer pacas O para hacer Para hacer Lo que sea Vamos Bueno aquí Bajando No he cortado nada Pero nada de nada Yo creo Seguimos con el Con el control De crucero Y nada Yo creo que esto pasando Dos Dos o tres veces más O sea me refiero Haciendo Una vuelta Una vuelta O dos vueltas Central más Yo creo que lo Que lo tengo liquidado Aquí nos abrimos Un poquito Va a coger la curva Y va a cogerlo de fuera Perfecto La verdad es que Lleva perfecto 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 Yo pensaba Que con 18 O 20 minutos Que tenía De tiempo No iba a llegar Pero Pero por lo visto Por lo visto Yo creo que Si que voy a llegar Y me ha dado Tiempo de sobra Y nada El campo que veis ahí El campo G2 Que veis en el En el mapa abajo O sea lo que tengo Ahora mismo De frente de la cosechadora Es un cuadrado Que tienen Que te da el juego Para que cortes hierbas Y para que hagas El alimento potente Y toda la leche O sea que la verdad Es que está bastante Bastante bien Esta mapa Y nada Ahora con lo que me de Depende de lo que me de Pues me compro Me compro Una segadora La segadora doble Que se pone alante Y la segadora Normal que la pongo atrás Normalmente Pero ahora He descubierto una cosa Que se pueden poner Las dos Engancharse en el mismo Y luego atrás Poner la Lo de mover La hierba Para que esto Bueno Luego os lo explico mejor Y nada Vamos a seguir haciendo esto De ahí vamos Una vuelta entera Bueno Pues me da Que va a hacer Que va a ser Dos vueltas Y un poco más Por lo visto Porque Porque madre mía Cuando me faltan Nueve minutos Nueve minutos El trocito Esto me da tiempo A hacerlo En cuesta arriba Se nota que le cuesta Tirar un poquito Pero bueno A ver si le va a hacer Yo normalmente Yo normalmente Me salía a pillar La New Holland Que con cadena Rotatoria Alante O sea En medio Lleva rodas Alante Llevaba como Unas cadenas Que se llaman Que se llaman Banda rotatoria O una cosa así No se como se llaman En verdad Y la verdad Que corría A 40 km por hora Y luego los campos Los cosechaba A 20 creo Aquí paramos Le damos marcha atrás Adelante Control de crucero Si, si En 8 minutos Lo tengo Super, super, super Liquidado Esto yo creo O sea que Es muy poquito Vamos Esto lo hago a lo mejor En 40 segundos Bueno Pues ya lo he hecho Recompensa 9.416 Bonificación Por tiempo 2.924 La verdad Es que me faltaba Ahí un mogollón Pero no sé Por qué me lo he contado Ya Le damos ok Y nada Tengo 58.000 Y esto es lo que Lo que os quería explicar A ver En este tractor Yo creo que en este tractor No se puede ver En el otro Aquí tampoco se va a poder Y nada Esto es lo que viene Con el juego Esta cosechadora La new Jolón Esta no es la que decía El tractor este Usamos el único Para arrancarlo Y la verdad Es que por dentro Está bien Es muy sencillito Y demás Tiene un montón De De botones Y demás Está muy bien Curra este juego Y luego la pala La podéis levantar ¿Cómo se ha levantado La pala? Hábala así Y bueno Lo que os decía Ahora Pues a ver En segadoras Tenéis que comprar Esta Y esta Que son 53.000 Que a lo mejor Las compro Y Bueno Los voy a dejar Aquí el vídeo Y Mañana os trae Un próximo vídeo Y os lo comentaré Como lo hago Y demás Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejen su like Y compartan Un saludo